Vamos a hacer un sistema de ecuaciones que nos vamos a inventar. Para inventarnoslo no tenemos más que poner cuánto vale x. Vamos a poner que x vale 1, que y vale menos 1 y que z vale 0, por ejemplo. Entonces voy a hacer tres ecuaciones que cumplan esos criterios. Por ejemplo, x más y más z igual a 0, x más 2y menos z sería menos 1 y 2x más y más z sería 1. Bueno, entonces, ¿cómo saber cómo es este sistema? Hay tres tipos de sistemas. Los hay compatibles determinados, que tienen una sola solución, una solución única. Y en ellos se tiene que cumplir que el rango de la matriz de coeficientes sea igual que el rango de la matriz ampliada y tiene que ser igual al número de incógnitas. Número de incógnitas. Este es de ese tipo. Luego están los sistemas compatibles indeterminados, donde vamos a tener infinitas soluciones. Para ello, el rango de la matriz de coeficientes ha de ser igual al rango de la matriz ampliada. Pero tiene que ser menor que el número de incógnitas. Menor o menor. Y luego tenemos el sistema incompatible, en el que, desgraciadamente, no hay solución. No hay solución. Y el rango de la matriz de coeficientes es distinto desde la matriz ampliada. Entonces, ¿vamos a hacer este sistema? Bueno, no lo vamos a hacer. Solo vamos a ver que cumple esa condición. ¿Qué es la matriz de coeficientes? La matriz de coeficientes es eso. Cogemos los coeficientes de x, y, y, z. Y los escribimos. 1, 2, menos 1. 2, 1, 1. Y para saber el rango, podemos empezar de arriba a abajo, de abajo a arriba. Me explico. Esta matriz tiene rango 1 como mínimo, porque hay un menor, cuyo determinante es distinto de 0. El determinante de esta matriz, de este menor, de 1, es 1. Ahora, el rango es 2, me cojo un menor de 2 por 2. Y hago el determinante. Y da 1, así que el rango es por lo menos 2. Y para saber si el rango es 3, hago el determinante de la matriz completa. Y si es distinto de 0, el rango es 3. Y si no, el rango es 2, porque ya he demostrado aquí que el rango es como mínimo 2. 2, 2, menos 2, más 1, menos 4, más 1, menos 1. Y yo que tú, esto no es para ti, hombre. Bueno, si lo pillas, hemos triunfado. Da distinto de 0, por tanto, el rango de A es menos 3. Y la matriz ampliada es añadir a esta matriz los términos independientes. Como el rango de un menor de esta matriz, que es este, es 3, el rango de A' también va a ser 3. Entonces, no hay que hacer más determinantes. El rango de A es igual al rango de A' y es igual al número de incógnitas, que es 3. Por tanto, es un sistema compatible, determinado, del cual no vamos a descubrir la solución, porque no es el objetivo de este ejercicio. Pero no habría que hacer el rango A'. Ya lo he hecho. El rango es 3. ¿Has dicho A? Sí, no, pero como A es parte de A', A es un menor de A', cuyo determinante es 3. Por tanto, el rango de A' es 3. Con que tenga un menor de rango 3, ya el rango de la matriz ampliada es 3. ¿Entonces no existe el rango 4? No, rango 4 tendría que ser una matriz de 4x4. Una matriz de 3 filas no puede tener rango 4. ¿El rango del 3x3 es 3? Es 3. No puede haber... ¿El número más pequeño de filas y columnas, no? Linealmente independientes. No puede haber... No puede haber... No puede haber... Subtítulos por Facebook.